hola hola mis chicas hermosas cómo están bienvenidas a mi canal espero que estén muy pero muy bien hoy vengo a compartirles este bello diseño con palmeras y cocos esperando que sea todo su agrado es un diseño pues muy de verano así que pues vamos a comenzar con este bello diseño aquí como ustedes pueden ver chicas pues yo ya tenía mis uñitas previamente preparadas y también como pudieron ver al principio del vídeo les estuve mostrando los productos que voy a estar utilizando y si voy a estar utilizando nuevamente estos productos que estuve recibiendo por parte de mi amiguita y no baneos espero y no se vayan a enfadar ustedes porque pues les voy a estar mostrando pues estos productos nuevamente y también voy a estar utilizando nuevamente el foy así que pues chicas espero que sea de todo su agrado este diseño como pueden ver ahí en la mesita tengo ese papelito foy que voy a estar utilizando es un papelito que trae cocos trae sandías trae piñas rodajitas de piña rodajitas de sandía pedacitos de coco bueno es un papelito foy muy bonito chicas y si les gusta en cajita de información les voy a estar compartiendo el link de mi amiguita y no baneos para que vayan a ver todos los productos que ella tiene en su tienda por si les gusta también si les gusta los acrílicos que estoy utilizando menos el acrílico blanco pues también ahí pues en cajita de información pueden estar consiguiendo pues estos hermosos acrílicos y pues bueno chicas aquí como pueden ver estoy utilizando pues este cover es un cover muy bonito tiene destellos y esto lo voy a estar poniendo en esta uñita y también en la uñita del dedo índice y también aquí estoy utilizando el pincel que ya me estuve enviando es un número 10 de cerdas con linsky es un pincel muy bueno chicas y pues ahí como que ya lo estoy moldeando y pues bueno miren aquí en esta uña del dedo índice puse ese mismo cover pero no llené la uña quise que quedara así como que en punta media transparente y pues así quedó aquí estoy poniendo este acrílico negro de su línea de ella y es un acrílico muy bonito también lo estoy poniendo en la uña del dedo pulgar ahí sentí como que me hizo falta un poquito y pues bueno así quedó y pues ahora sí mis chicas bellas vamos a encapsular muy bien las uñas con el acrílico cristal y ahí disculpe si estoy hablando a la carrera chicas pero es que el videíto se me hizo largo y lo recorté un poco así que pues quise que no fuera un vídeo tan largo para que no se me aburran y por eso ahí disculpen si hablo muy a la carrera pero pues bueno chicas vamos a seguir encapsulando muy bien todas las uñas y bueno pues mis chicas así se ven mis uñas ya encapsuladas aquí yo me salté el pasito donde le di en el área de la cutícula y también donde le di cuadratura a las uñas aquí ya me encuentro quitando rayaduras y filos debajo de las uñas con este buffer voy a secudir muy bien el polvito y me voy a lavar las manos para quedar libre de polvo y pues aquí les muestro mis uñitas bien lavaditas se ven hermosas y aquí chicas les muestro estos cristalitos que voy a estar colocando voy a hacer una decoración bien simple en esta uñita y quiero decirles que le pensé mucho para poner más cristales ahí como que quise nada más poner los cristales en esa uñita por mientras mientras le pensaba para poner más cristales y pues ya más grandito ustedes van a estar viendo donde puse más cristales y pues bueno chicas ahí les mostré nuevamente este gel para el foy para que le tomen una fotito si les gusta este gel la verdad a mí me encanta y pues lo voy a estar poniendo muy bien en estas dos uñitas cubriendo muy bien los laterales y voy a llevar a curar la lámpara por un minuto y pues bueno mis chicas miren aquí les muestro ya mis uñitas listas para poner estas pisecitas del foy yo aquí estuve recortando cada pisecita que quería que llevara estas dos uñitas y pues ahí estoy poniendo un coco le talle muy bien retiro el papelito y pues miren quedó enterito por este lado voy a estar poniendo con ese pedacito de sandía igual voy a tallar muy bien y voy a retirar el papelito y pues miren se pasa completito el diseño ahí le talle un poquito más y pues ahí quedó aquí en punta puse este pedacito de piña con esta hojita y en esta otra uñita chicas voy a poner esta mitad de sandía y voy a tallarle muy pero muy bien y pues ahorita les muestro cómo quedó esta uñita miren así quedó esta uñita la verdad me encantaron las dos y pues ahí les mostré ese gel negro que es de madame glam aquí voy a estar haciendo mis palmas chicas así de esta forma voy a estar haciéndolas pero quiero decirles que este gel se me estaba como que expandiendo no está como que muy espeso para hacer pues una mano alzada la verdad este está un poquito medio líquido y se me estaba pues expandiendo hacia los lados como les digo no quedaba ahí como que firme y no me gustó muy bien así que pues estuve retirando esta palmita la que empezaba a hacerla y quiero decirles que cuando retire esa palmita la uña quedó media manchada así que pues chicas yo les recomiendo que primero pongan su top cup o un gel mate para después trabajar encima de ese gel que hayan puesto ustedes y así pues no se les manchará la uña como me pasó a mí y pues miren ya con el gel mate y curado en lámpara ahora sí voy a volver a empezar a hacer pues esa palmita también ahí les mostré que estuve haciendo una mezcla con ese gel painting o no sé cómo se pronuncia chicas pero ahí ustedes me entienden y con el mismo gel de madame glam se hizo así como que una mezcla no muy líquida ni muy espesa se podía trabajar muy bien con pues con esta mezclita y pues ahora sí empiezo a hacer ahí las líneas de la palma así de esta forma y como pueden ver ya pues el gel no se me empezó a expandir quedó muy bien y pues miren ya tengo ahí pues lo que viene siendo la palmita voy a estar haciendo pues esas hojitas se podrá decir de la palma verdad y así lo voy a estar haciendo chicas como pueden ver parecen así como pelitos pero pues son las hojitas de la palma o como le dicen ustedes chicas yo ahí donde estoy haciendo esas hojitas o esos pelitos yo pues las conozco como palapas ahí en México así le dicen palapas a esas pues ramotas de la palma verdad pero pues no sé en otros estados en otros países como es que las llamen pero pues bueno ahí sigo haciendo pues esas hojitas en esas palapas y pues miren así quedaron mis palmitas se ven súper hermosas chicas y pues me decidí en poner más cristales aquí voy a poner otro cristal grande este cristal es cristal preciosa el que voy a poner enseguida es Swarovski es un tono clarito un tono clear y en cajitas de información también les voy a compartir el link donde los pueden conseguir la verdad que están muy bonitos estos cristales estos Swarovskis tienen un brillo muy precioso y pues bueno así como decoré estas uñitas también estuve decorando la uñita del dedo pulgar aquí les muestro que en esta uñita como en las uñitas del tono negro voy a estar poniendo este gel mate cubriendo muy bien los laterales y punta y voy a llevar pues a curar la lámpara por un minuto en las otras uñitas donde puse las figuritas de coco y de sandía voy a estar poniendo un gel finalizador un gel brillosito, ahorita se los voy a estar mostrando y pues miren aquí les muestro este gel que es de la marca Tones, deja un brillo muy bonito y el producto no es muy líquido es medio espesito lo cual queda muy bien en las uñas porque queda esa capita gruesa y pues bueno lo pongo muy bien cubriendo los laterales y punta y ya vamos a curar la lámpara por un minuto aquí ya una vez que salen de lámpara voy a poner mi aceite para cutícula y como ya saben ustedes voy a dar un ligero masaje y pues mis chicas aquí les muestro nuevamente estos acrílicos que estuve utilizando para hacer este bello diseño ahí están y pues así es como luce este diseño de verano esperando que hayan sido de todo su agrado la verdad que a mi me encantaron, es un diseño que ya lo traía en mente, quería compartírselos desde cuando pero pues no se ha llegado el día pero pues aquí está así que pues espero que les guste y también chicas recuerden que solamente son ideas que yo les trago a compartir si alguno les gusta ustedes quítenselo y si le quieren agregar más pues ustedes pongan más así que pues yo me despido si eres nueva por este canal te invito a que te suscribas, me regales un dedito arriba y compartas el videito, las quiero mucho y las veo en el próximo video, bye